Viene a ti y me voy a dar, ¿qué te pasa? Fuiste así, yo no pude más, no pude ver tu cara Siempre en mí, pero ya sé que tú no te amas Decay for the eyes, for it I'm polite now My face above the water My feet can touch the ground, touch the ground, it feels light I can see the jams on the horizon every time Do all the light around, it's only twisted Thrift it away, wait out the way, wait out the way It's only twisted, drift it away, wait out the way Wave out the way, it's only twisted Wish I could make it easy Easy to love me, love me Stellar reach, find ways, take it in between Looking for the right, what you say It's only twisted Wait out the way, wave out the way It's only twisted Ahora tienen tiempo, desprestigiarme Montaros un cuento, que sé que sí os da muy bien Muchos argumentos, pero pruebas de Nada en su cerebro, no sé cómo se lo creen Cuentan esos chismes, nada que perder Ellos solitos viven porque perdieron su rey Nunca encontrarán lo que pudo ser Nada será real, lo juro yo cien por cien Duro sus errores y no fallaré Dime con quién sigues, no me digas con quién Sigo siendo yo, sigo siendo fiel Horas paso detrás de un papel Mis ritmos no siguen porque soy muy fresh Creen que así no viven, pero ven Bajo Rekord Guinness a putas del mes A putas del mes A putas del mes A putas del mes My face above water My feet can touch the ground, touch the ground It feels lying I can see the jams on the horizon Every time you walk around It's only drifting Drifted away Way back away Way back away It's only drifting Drifted away Way back away Way back away It's only drifting I wish I could make it easy Easy to love me Love me I wish I could make it easy You can see the jams on the horizon You can see the jams on the horizon It's only drifting Way back away It's only drifting It's only drifting